Estoy muy contento, hoy va a ser un excelente día porque me invitaron a probar un dron va a estar el padre bueno, yo supongo que va a estar el padre nunca he volado un dron, espero no estrellar este pero antes de empezar es... antes de empezar el día es hora de bañarse listo, vámonos yo particularmente nunca he sido una persona de mucho sol siempre he preferido estar en la sombrita o en el frío me gustan los climas fríos si a ti te gusta el sol no te gustaría mucho vivir por Europa visitarlo si, es hermoso este sol ahorita como está quiere decir que el sol estaría en su máximo apogeo en Europa al menos en la época que fue por ahí de noviembre y este era lo más que daba el sol exactamente en París luego cuando pasé a Alemania estaba peor en una pequeña ciudad llamada Konstanz en Alemania el sol no era como este ya en su máximo había todavía menos sol es increíble o sea es... si no lo vives no lo crees y cuando lo vives tampoco lo crees ya ahorita el clima está como me gusta hay solecito pero... bueno iba diciendo hay solecito pero el clima es frío ¡ay! amo este clima podría vivir así siempre puedo usar mi ropa para el frío que es la que más me gusta la más bonita uno se puede proteger más fácilmente del frío que del calor del calor necesitas grandes máquinas que usan muchísima energía si hace frío solo te pones capas de ropa hasta que ya se te quite y ya me debería ir a Europa me gusta mi ciudad al menos aquí todos hablan español o algo parecido a él EG5 me encanta esa calle para ir en bicicleta los coches no se mueven o van muy lento muy segura como es un estacionamiento uno puede ir tranquilamente en su bicicleta es angosto pero bueno uno cabe como lo decía un perfecto estacionamiento justo cuando compre el carro probando la camarita en reverso rayonzote ahí ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pues ya no podía hacer nada ya ya estaba rayado si me hago para adelante de nuevo lo voy a rayar más ¿qué hago? no me puedo bajar y moverme así del ladito se encontró una pared otoño el día que estreno su coche pues ya tuvimos el primer choque con el dron y fue con la autoridad necesitamos un permiso para volarlo aquí en Seú que lástima definitivamente me hubiera encantado mostrarles ese mural pero tiene derecho a su autor entonces no se los puedo mostrar en el video así que lo tapo pero bueno no se pudo vámonos pues a otro lado pues ahora sí estamos a punto de empezar con el proyecto de volar el dron ¿te sientes listo? pues no se se suena el dron, apriétale el botoncito mira a ver ¿cuál es? jajaja estamos volando muy bien Toño la siguiente misión es no la pierdas listamos que estabilidad eh guau si es que él sale para un videofuego listo ya estoy aterrizado un dron jajaja a ver toma como este toma fotos aquí tienes una hermosa foto del piso a volar Toño ay tío que ya lo intenté grabar lo intenté subir y fue imposible que estabilidad tiene wey si oye es increíble esto pero mira vamos a voltearlo para que estuviera en el estadio lo que te recomiendo es que más bien utilices mira ve que padre se ve con el avión ahí pasándole cerca si pero yo no puedo voltear para arriba no pero mire osea tu desde tu punto de vista no el dron si no no lo vas a voltear una vez verdad va a visitar a tu cuate de que no te dejo volar el dron jajaja jajaja y ahí si le aviento la cervecita mira que de pelo se ve esto mire eso y se esta grabando que bonito ya nos van el ok me da permiso ok lo voy a bajar ya ya es el segundo que nos dice ok pero por lo menos aqui una buena toma ok ahi es con la palanca ya se aterrizaron un dron tambien jajaja ya se fue subelo otra vez jajaja jajaja recuerdas cuando volamos un dron aqui si bueno después de caminar cerca de un kilómetro por fin hemos llegado a nuestro destino no 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 y no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quieres tacos o quieres pizza? Pizza Que buena onda, mis amigos Alejandro y Giovanna me acaban de invitar a cenar Así que pues, vamos a verlos Hola Michi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Hola Hola Pásale ¿Qué están escuchando? Ah, es que puse los 50 años en la Sonora Santa Ah, por cierto no los he presentado Giovanna Alejandro Hola Hola Y Miri No No Hola Hola ¿Vuelta? Hola 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 Hola